¡Gracias! ¡Gracias! Tienes que esperar Tienes que buscar El camino nunca está marcado Pero sabes que llegará Ha sido un año Sin compasión Me han desarmado en cada esquina Pero sé que todo llegará Y sé que siempre pide más Pero sé que todo llegará ¡Gracias! Buenas noches, muchísimas gracias Qué ilusión volver Porque estaba recordando la última vez que vine Como nos han pasado tantas cosas entre medias Sí, Fran me está diciendo como si No me lo podía creer Fran es que la última vez que vine Fue en el 2017 No puede ser, ¿no? No, puedo No pasar por aquí antes Entonces, pues siempre es Una alegría volver A una sala donde lo he pasado también Siempre habéis estado aquí a mi lado Y hoy además es un concierto súper especial para mí Por muchas cosas que os iré contando Pero una de ellas es porque Tengo una personita a la que quiero muchísimo Y hoy viene a celebrar aquí El 50 Número 50 Concierto mío En su vida Gracias, Laura Y yo me pregunto Pero no te aburres de mí Joder Vendrán otros 50 más Claro que sí Con 100 ya damos un diploma ¿Vale? Por ahora, pues Gracias, Laura Y yo creo que esta es una de tus canciones favoritas O por lo menos De las que hacía tiempo que no tocaba Como ella sí que todos mis conciertos Saben los repertorios de unos y de otros Obviamente Entonces Bueno Este concierto es para ti Gracias, también Por supuesto Pero esta yo creo que es Una de las que te apetecía Muchas gracias a ti Por todo No pasa nada No, digo Si no lo incorporo Si me queda bien Pero Justo con este Me gustaría Decirte tanto De todo aquello que Quedó detrás Me gustaría Sentirme a salvo Pero No dudo Si tú no estás ¿Por qué no dejas de colarte entre mis sueños? ¿Por qué no dejo de pensar en ti? ¿Por qué no dejas de colarte entre mis sueños? Antes de marchar Déjame cerrar la puerta Que no quiero que entre nadie Si te vas 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 Me gustaría Pasar de largo Todas las noches que te perdí Extraños días Extraños días Encadenados Y algunas cosas que no entendí ¿Por qué no dejas de colarte entre mis sueños? ¿Por qué no dejo de luchar Si te vas ¿Por qué no dejas de colarte entre mis sueños? ¿Por qué no dejes de colarte entre mis sueños? Nadie mal Si te vas Si te vas Si te vas